Los 4 mejores sets de collar y pendientes para mujer Soy una novia muy feliz con mi compra de Mila Colato joyas de novia. El conjunto de collar de cristal, pulsera y pendientes es simplemente hermoso. El colgante en forma de lágrima es el detalle perfecto, y los pendientes clip-on son muy fáciles de poner y quitar. Elegí el conjunto en rojo y azul para complementar mi vestido de novia, y no podría estar más contenta con mi elección. La calidad de la joyería es excepcional, y todo llegó en una hermosa caja de regalo. Muy recomendable para cualquier novia que quiera agregar un toque de brillo y glamour a su gran día. Acabo de recibir este juego de pendientes, y collar con trébol de 4 hojas y estoy enamorada. Las circonitas brillan mucho y el set completa cualquier outfit. Además, viene en una cajita ideal para regalo. Tenía muchas ganas de tener algo que me traiga buena suerte y este juego es perfecto para ello. No puedo esperar para usarlo en mi próximo evento importante. Definitivamente lo recomendaría. Me ha encantado el juego de collar y pendientes jobono. El colgante de diamantes de imitación es impresionante y brilla mucho, lo que hace que tenga un aspecto muy elegante y sofisticado. Es perfecto para regalar en cualquier ocasión, como cumpleaños, amigos o el día de la madre. Además, el precio es muy razonable para la calidad del producto. Definitivamente lo recomiendo para cualquier mujer que busque una joya bonita y atractiva. Estoy impresionada con la Crystal Ain Azuria Joyería Juegos de Joyas. Los pendientes, el collar y la pulsera son simplemente hermosos. La calidad es excepcional y cada pieza brilla bajo la luz. Como mujer, me encanta tener joyas diferentes para cada ocasión, y este conjunto es perfecto para una boda o una noche elegante. El conjunto también sería un gran regalo para una esposa o novia. Definitivamente recomendaría este juego de joyas para agregar un poco de glamour y elegancia a cualquier atuendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.